DIVISIÓN 19 Yo no lo entiendo. ¿Por qué me necesita a mí? ¿Porque soy soltero? Partid antes del amanecer. El camino a Seúl es largo. ¿Por qué tienen que morir estos tres coreanos? Vamos a ver, ¿cuánto debería cobrar por matar a tres? Calculo que acabaremos. En cinco minutos y volveremos. ¿Cómo es posible que sospeche de mí? ¿Quién te envía a matarnos, dímelo? Seguiré hasta el final. Pero tienen que saber que seguimos luchando por ellos. ¿Por qué más de una cosa? ¡Gracias! Gracias.